Señoras y señores son mentiras que nos inventan y nos vuelven infelices Revolución y nos vuelven infelices Revolución, señores nos ocultan la vida misma tras el dinero y el rifle Revolución, ay señores son mentiras que nos inventan Revolución, ignorancia se impone con mano dura Violencia regalada de dictadura Revolución, ignorancia se impone con mano dura Revolución, benedictadora y sin e inconclusa Son lo mismo de antes que te ilusa revolución Se ha muerto la pena Sigue la leva Revolución, ignorancia se impone con mano dura Un momento Gracias.